Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras. Estamos en la etapa 11, o que digas que estamos en la etapa 5, esto como coordenarse de la creativa, que se saltaba las etapas como quería y ya está, jugando las cosas de un objetivo humana, la aparición de Godzilla, un desastre en sí mismo. Estamos en la etapa de Godzilla, como no, vale, pues no, o Fabi ahí todavía. ¿Cómo? Vale, destruir generadores, destruir todo, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, todo muy bien, me parece precioso, ¿eh? Destruyamos todo. Pero primeramente vamos a destruir todo esto, vaya. Que Godzilla tiene que crecer, tiene que crecer fuertemente. A ver si consigue ir a esto, que esto irá menos que un sí, cierto, vamos. Venga, 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 Godzilla, 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 venga. Ay, este Godzilla, venga. Ah, no empotre. Venga, no empotre ahora. Qué pesados con los petardazos, ¿eh? Mira, mira, que puede capturar, captura, hombre. Ay, que tenemos para capturar y no capturar. Ahora de aquí, mira. Es que hay que buscar los puntos exactos y todo, anda, que es el... El primer, el segundo y todo, que dice, loco. Ay, Dios mío, de mi vida, que puta locura, vamos. Esto es locurote, pero de los grandes. Bueno, a ver si vamos viendo más. Ha llegado un Kaiju, a ver quién es. A ver quién es, será un bicho nuevo, no por lo que veo. Otra vez la larva, esa. Anda, diferente, el gusano loco. Que ha crecido, que ha crecido. Mira, 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 mira. Anda, una mariposa y todo. La mariposa de la muerte. Y un Shinigami. Que sí, hombre, que esa mariposa es chunga y toda la vida. Ahí está, colega, mira. Este juego tiene menos gráficos que... El robot ese de que va a sacar Nintendo y todo, eh. Tanto que dice la gente, que ni gráficos, ni nada, eh. Pero antes se cree que la Wii U está para la Pada de Play 4 y todo. Ay, Dios mío, que está la gente como más de la cabeza. Me ha defendido hasta eso y todo, eh. Vamos a matar ya la purilla esa asquerosa, ya. Por favor. Arrasca, arrasca, mamá, eh. ¿Qué haces girando como una maricona? Pégale, niñale, al favor. Tengo que le quita más el rayo fotónico ese, ya. Ay, Dios mío, mira como lo enguña, eh. El niñale ya, enganchate. ¿Cómo que no lo des? ¿Qué dice? Ay, Dios mío, pero el niñale, gocila, agárrate ya. Que ni te agarra ni hace nada, que estás loco, que estás malito a la cabeza, eh. Tío, como se ha echado para atrás, eh. Déjame ya en paz, déjame en paz. Que eres muy cansino, que eres muy cansino. Mira, 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 mira. ¿Para qué me he pegado el tape? Ay, que me ha matado y todo, mira. Vamos a meter el rayo fotónico, hijo de puta, eh. A ver, voy a recuperar, voy a recuperar algo, sí. Ahora, tú es un niñale ahí. Es un niñale también puñetazo, hombre. Que tú es un niñale también garrazo, puñetazo, lo que quieras llamando. Otra vez rayo fotónico, toma mi rayo fotónico. Vete a la mierda, eh. Vete a la mierda, gusta. Venga. Y ahora, ¿para qué se va tan lejos? Es normal. Escapándose y todo el pataleito. Usted puede creer, ya está. Dos factores de... Unidad respirativa, eh. Bueno, vamos a ver si encontramos por aquí el otro. Que me grabe. Venga a grabar, me va a ver, hombre. Ay, Dios mío, que nadie me graba, eh. Que quiero salir en YouTube. Que quiero salir en YouTube. Que quiero salir en YouTube. Uy, maldita, se ha visto. Voy a destruir las casas de ahí, eh. Ya. Nada, yo me caigo en el puente y no podemos pasar ni nada. Madre mía, eh. Esto es bueno para el cuerpo y todo. Mira, ya, ya me he encontrado otro. Volaba todo, volaba todo. Ah, 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 ah. ¡Gochila, cochila, cochila, cochila! ¿Dónde está cochila? Tú grabas ahí todo al tope. Venga, destruir el edificio. Venga ahí. Pues por aquí está el tercero o algo, digo yo. Vamos. Voy a tomar a ver que veo, pero, no sé, yo digo para qué hora algo. Con los arbolitos y todo, eh. Qué preciosidad, vamos. Pues nada, pues ahí no hay más nada. Vamos para allá, para arriba. Venga, Godzilla. Muy bien, está la máquina esa chunga. Te voy a mandar por coño, su puta madre. Venga, vamos. Ahí está. ¿Qué ha pasado? A ver quién viene. Que me están atacando los aviones. Hay que enseñar a ser educado con otra especie, eh. Me cago en tus muelas, eh. Hay que enseñar a ser educado con tu santa madre. Pues vamos a ir por ese generador, porque por lo que veáis aquí dos generadores. Bueno, vamos a ir por este primero, que está más cerca, ¿vale? Y ya está. Yo voy a tirar un pedazo de radio fotónico. Que va a reivindicar, eh, lo lindo. Y después está robo y todo, eh. A ver. Ya está. Ya me han pegado el pepinazo, ¿sabes? Tú dale, dale bien. Dale bien por tan ahí. Dale otra vez, dale otra vez. Dale otra vez, dale otra vez. Dale otra vez. Dale otra vez. Ahí está, ahí está. ¿Y yo grabarme, hombre? Yo sé que aquí hay mucho YouTube, eh. En Tokio. Y está ahí Kakin y todo, eh. Ay, Dios mío. Que no me graban, que no me graban. ¿Por qué no me grabáis? Mira qué momento de escadera, eh. Está guapísimo y todo, tío. Que no me graban, que no sé por qué no me quieren grabar. Ay, da vergüencita o algo. Bueno, y no podemos darle caña ahí, a ver. Ya me lo voy a comer. Uy. Llego a morir un poco atrás, eh. Pero doblo el pepinazo con eso y iré fregándotelo. Ay, Dios mío, que te lo van a doblar. Ya está. Ya están pegados, están bombazos. Bueno, pues nada. Otro generador ha caído. Ahora superada. No se le ha destruido la zona. Me he equivocado el que es que hacíamos avance. Supongo que no estamos en la misma onda. La misma onda, todo es. Qué tío, más pena, en serio, eh. Qué tío, más penoso, aún. Bueno, pues estamos aquí en un combate. Me mata uno, otra vez, uno, otra vez. Ay, Dios mío. Este tío que dice que es manual, que es manual, eh. Qué manual, cabrón. Que no está, no está mal. Ahora va a llegar un colega, un colega, que es un hijo de puta, que me ha matado en las pocas veces. Que es el bicho este, tres cabezas, pero ahora vemos que tiene partes robóticas. No sé si se habrán puesto los humanos, o así los propios Kaiju, que también tiene a sus científicos Kaiju, ¿no? Su doctor es Kaiju. Su doctor es Kaiju. Su doctor es Kaiju. Es Kaiju de comer y todo, eh. Mira, tiene una risa ortopédica con misil a cabeza y todo. Ya está. Y ahí está el tío, eh. Y ahí está el tío. Qué feo que eres. Puta, qué poco te pega esto, eh. Eres como el muñeco ese de feria que venden en estos hijos de puta, eh. Te voy a gastar cielo de la boca. Te voy a gastar cielo de la boca, pero eh. A ver, pero aquí supone que debe haber vídeo y cosas. Lo que pasa es que no encuentro yo ni vídeo ni nada, ¿sabes? Antes salió, encontramos un vídeo de milagro, ya no sale ni vídeo ni nada, eh. Esto va a ver. En fin, vamos a matar bicho este ya, ya está. Me da mucho por el culo y a su padre, ay, ya está mi hijo de puta pegando. Encima esto parece que me estoy hasta en misiles, hijo de puta. Tú dale, hombre. Dale, al favor, pégale, pégale ya. Y el niñale fuertemente, porque vamos, eh. Porque vamos, que ya no aguanto esta injusticia que hay aquí en el mundo y todo, de los meches, de los callitos. Pero esto es que operación, eh, por dios de mi vida. Ah, venga, dale ya, vamos, fila, dale. No te pongas calcino. Dale ya cremita y todo, porque esto tiene muy calcino, que es muy calcino. Ya está otra vez, ya está otra vez. Ahí, ahí, tú dale bien, tú dale bien. Este tío de que va, con tantas cabezas, ahí pegando. Y cuando lo tiras tres rayos, lo tiras tres rayos a la vez y todo, eh. Así me han matado todas las veces. Mira, viene, ya está cancino, ya está cancino, eh. Uy, de aquí me tengo que salir, que si no... Si no me pilla por ahí... Uh, no te pongas de espalda, Godzilla. No te pongas de espalda. Y a ver, ya me está tirando los putos rayos. Cancino, qué ligue puto, eh. Echale ya todo, échale todo ya. Y encima tú me pegas, mira, 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 mira. Hemos matado de milagro, eh. Habrá de haber medio muerto y todo. Un toque más me matan, que sepa. Qué casino, qué lío puto, eh. Y es que tengo que esquivarlo, yo no sé ni cómo esquivar tanto. Derribado de caza, tanto que me habré chocado, sabes? Mira, ya está. No me ha matado de milagro, vamos a matarte los putos rayos. Mira, ahora de la... A la de la media muerta y todo, sabes? Media muerta y todo. mire, podemos grabar hasta un vídeo y todo ole ostia que la mata y todo 10 rayos fotónicos ya, que muere el bicharajo este porque vamos, que bonito, que bonito, tiene nada otra vez, puesto normal ostia que no lo ha dado tío, que no lo he dado uy que mal verás tú, verás tú, que te matan Godzilla, como no está bien te mata el tonto este pero para dónde apunta, su normal, para dónde está apuntando este es para traer este es para traer Godzilla, que te tira el rayo y te mata que te tira el rayo y te mata, que te tira el rayo y te mata ay dios mío de mi vida hay un nuevo vídeo y todo esto está matado de milagro voy a correr tío de pez, tío de pez, vamos ahí está la mierda ya vete a chuparla malnacío hijo de puta tu puta madre cabrón maldita ver la acción de la naturaleza maldita ver la acción de la naturaleza la acción de la naturaleza ahí va a salir otro, joder, suicida, joder ole ya está, ya hemos ganado, vaya mierda de submarino y todo le he pegado un corte ahí porque esto busca los submarinos un rollazo como una puta casa en fin, pues nada, mire, te atroterista, asustado asustado así que el rope dice que las cosas no están de pepe, tío, pero ese tío está ahí lipo ya, echadlo por favor ahí, echadlo ya, eh bueno, pues yo me despido ya, se vale, esto ha sido todo y hasta la próxima suscríbete, dale al like, compártelo si también comentas con pasión te contestaré a la de una, a la de dos y a la de tres